Buenos días, estamos nuevamente acá en la ruta del sabor, gracias a Maggie y por supuesto gracias al cubito de pollo que es el que le da ese sabor exquisito a nuestros alimentos. Soy Griselda Ávila, le visito de Paprika Banquetes y ahora vamos a hacer una receta deliciosa. Vamos a cocinar unas canoas de zucchini rellenas de carne y luego las vamos a gratinar en el horno. Miren, van a quedar deliciosas, por supuesto que si usted utiliza el cubito de pollo. Si no, le van a quedar solo buenas, pero si lo utiliza le van a quedar deliciosas. Así que ahora tome papel y lápiz que vamos con los ingredientes. Para esta receta vamos a utilizar carne molida de res, vamos a utilizar también vegetales cortados así en cuadritos pequeños. También vamos a utilizar pimientos de colores, cebolla, pimienta, albahaca, cilantro, perejil, salsa de soya y vamos a utilizar queso mozarella para gratinar nuestras canoas. Acá tenemos nuestros zucchini que están hirviendo, que ya casi están por estar. Ya se los voy a mostrar la forma en la que los cortamos. Ahora vamos a agregar acá nuestra carne. Yo solo voy a hacer dos canoas este día, entonces por eso solamente he utilizado media libra de carne. Pero usted, si tiene así un gran familión de esos familiares lindos que se reúnen los fines de semana, entonces usted ahí calcule cuánta carne va a utilizar. Así que aquí lo pusimos con nuestro aceite nada más y vamos a esperar un poco que dore nuestra carne. Ahora vamos a revisar nuestro zucchini que ya estaba casi listo. Vamos a bajarle el fuego y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar. Ya lo vamos a sacar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a poner los ingredientes en nuestra carne. Vamos a ponerle primero un poquito de sal. También vamos a ponerle pimienta. Recuerde que el sal de la pimienta no puede faltar en sus comidas. Así como tampoco puede faltar el cubito de pollo. Esta la vamos a poner ahorita de una vez. Fíjese, iba a ponerle otros ingredientes, pero para que empiece ya a tomar ese sabor delicioso. Recuerde que el cubito, mire, es chiquito usted, pero bien dicen que en lo pequeño está lo mejor. Porque eso es una gran cosa para sus comidas. Recuerde que tiene este hilito, que es un hebre fácil, usted se lo quita y luego se lo pone su comida. Aquí le vamos, estamos poniendo nuestro cubito. Como usted puede ver, el cubito lo estoy utilizando para cocinar carne de res. Usted puede utilizarlo para lo que usted quiera, no solamente para cocinar pollo, sino que también para pastas, para carne, para frijoles. Mire, le da un olor agradable y un color a sus comidas que usted no tiene idea. Lástima que usted no puede sentir el olor que estamos sintiendo nosotros acá, pero está delicioso. Recuerde que, aunque usted esté haciendo una receta nueva y que usted diga, ay Griselda, pero fíjese que para mí de verdad que, mire, yo no puedo cocinar, a mí el agua se me quema, puede decir usted. Pero créame que si usted utiliza el cubito de pollo, se le va a hacer tan fácil, se va a lucir con su familia y su platillo le va a quedar exquisito. Usted puede cocinar frijoles, carne guisada, puede cocinar pasta, puede cocinar lo que usted quiera, pero si lo hace con cubito de pollo, usted va a quedar súper bien con su familia, porque tú y Maggie cocinan la felicidad. Así que aquí seguimos nosotros con nuestra carne, que ya le pusimos nuestro cubito, le pusimos sal, le pusimos pimienta, y ahora lo que vamos a agregarle acá es un poquito de albahaca. Mira, me encanta utilizar albahaca para cocinar y también la paprika. Así que vamos a ponerle también un poquito de perejil y le vamos a poner también un poquito de cilantro. La verdad es que a mí me encantan todas las hierbas para cocinar, le dan de verdad un delicioso sabor a sus comidas, debería de incluirla siempre en sus platillos. Así que le vamos a poner un poquitito nada más de cilantro y lo demás lo vamos a ocupar cuando ya vayamos a montar nuestro plato. Vamos a agregar acá un poquito de cilantro. Aquí. Y le agregamos unos vegetales. Tenemos acá ya nuestros vegetales, que ese va a ser el relleno que le vamos a poner a nuestro zucchini. Quiero mandar un saludo muy especial. Mire, de verdad que perdónen que yo mande saludos siempre que estamos aquí en la Ruta del Sabor, pero le agradezco mucho a todas las personas que me escriben. Gracias por el cariño y el apoyo que he recibido de parte de ustedes. Quiero mandar un saludo para Pati, para Mirna, para Marlene, para Irma, Orellana. Ah, miren, son tantos nombres que casi que se me olvidan, pero les mando un saludo muy especial. Y también le quiero mandar un saludo a otra persona que me escribió desde Estados Unidos, Esmeralda Ávila. Bueno, ella es de verdad una persona sumamente especial porque es mi tía. Le mando un saludo a ti, Esmeralda. Muchas gracias por estar viendo siempre las recetas desde allá y porque usted ya me dijo que usted fue a buscar hasta que los encontró y que fue a buscar el cubito de pollo magui. Así que de verdad yo le invito a que siga utilizándolo porque así sus comidas le van a quedar exquisitas. Vamos a dejar acá que se termine de cocer nuestros vegetales. Y ahora antes de irnos solamente le voy a agregar la cebolla y los pimientos que ya los teníamos cortados. Y vamos a dejar entonces que eso se nos termine de cocer. Y cuando regresemos vamos a continuar con nuestra receta. ¡Gracias!